Se hizo obviamente un repaso de la situación actual financiera de la provincia como también escuchamos a todos y cada uno de los sectores de los que están viviendo de sus problemas económicos y financieros y lo más importante es que hemos establecido y vamos a dar conjunto con los consejos del Ministro de Salud para mantener una reunión entre jueves y viernes con todos ellos en forma personal porque vamos a estar trabajando en un plan de reestructuración del Estado justamente con el sector público y el sector privado. Muy contento y muy agradecido porque lo que se ha visto y lo que he visto junto con los ministros que hemos participado en la teleconferencia un compromiso que va más allá de las banderas políticas y les puedo asegurar que es la primera vez que veo y que escucho de boca de los distintos actores es el compromiso real de querer colaborar y aportar y debatir las ideas como ciudadano de la provincia del Chubuto. Fundamentalmente creo que la política pasa por otro lado y no debe pasar por denuncias falaces y por denuncias que apuntan a hacer política con una situación tan grave como la que estamos atravesando en todo el país. Estaría muy bueno que el bloque de diputados del Frente Patriótico aporte alguna idea a toda esta crisis y cómo salimos de esta crisis. Creo que tenemos que ser muy responsables y pensar en el conjunto de la sociedad tenemos que tener una visión humanística y no económica hoy de nuestra provincia y de nuestra nación. Si somos humanísticos y vemos y jerarquizamos lo que tenemos que jerarquizar seguramente nos va a ir mucho mejor no solamente individualmente sino también como sociedad.